¡Pasicía! ¡Aleluia! ¡A presença dos homens! ¡A presença dos rádios! ¡Sempre! ¡Eu te louvarei! ¡Te louvarei! ¡Eu te louvarei! ¡Este campo em terra! ¡Você levantou minha glória! ¡Eu te louvarei! ¡Te louvarei! ¡Sompe toda terra! ¡Vamos com te dominar! ¡A presença! ¡Vou cantar contigo! ¡Os do Googles! ¡A presença! ¡A presença? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!